Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo está basado en el amor que bendito Yahshua Mashiach enseñó el Todopoderoso Yahshua a través de los Shaleahim. Entonces vamos a leer, vamos para la carta a los Efesios, ya amenizamos sobre los Efesios hace ocho días, vamos para el capítulo 5, amados. Vamos para allá, con calma, ahorita vamos a leer. Bendito es el Abacadosh. Bueno, recuerden que el libro de los Hechos, los vamos a ver si el Eterno lo permite después, pero es un resumen de todo lo que ocurrió en la escritura de las cartas, porque el libro de los Hechos está lleno de ello. Ahora, el capítulo 5 de Efesios habla de, anótenme sus apuntes, amados, andar en amor, andar en amor. El día de mañana con la parasha, que quiere decir mandato, vamos a aprender que muchos mesiánicos en el mundo confunden lo legal con el legalismo. Eso lo vamos a aprender. Entonces, y muchos dicen no hay amor, etcétera. Es que la situación es esta, amados. Miren, si llevando cierta disciplina, etcétera, etcétera, a veces las almas no entienden y se salen del redil, ven cosas que no deben de ver, oyen cosas que no deben de oír, se meten en problemas. Imagínense si fuera aquí un libertinaje, ¿no? No debe de ser eso, eso es una que ir la mesiánica. Entonces, pero quiero dar una adelantadita de mañana, van a ver cómo nos vamos a gozar. Entonces, legalismo es mandar, pero agregándole cosas humanas, o sea, como los mandamientos de hombres, o sea, ese es legalismo. Lo legal es eso, es legal, es ley, es Torah, entonces eso no hay ningún problema. Entonces, si se dice, jóvenes, cuídense mucho sus ojos, no vean cosas malas en internet, eso es legal, no es legalismo. Ajot, vístete con sinut, regato, etcétera, etcétera, no enseñes partes de tu cuerpo, eso no es legalismo, eso es legal. ¿Verdad que es así de fácil? ¿Cuántos hay acá? Es así de fácil para los que aman al Eterno, para los que son Kadoshim, para los que son Kadoshot, para el que no, lo va a ver todo como legalismo. Pero no, 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 no. Ahora, venimos de diferentes ambientes, algunos tuvieron unos papás buenos, bien educados, bien hablados, etcétera, no decían majaderías ni nada. Y otros amados ajín vienen de otro tipo de hogares, no estamos criticando, simplemente estoy diciendo la verdad, donde el papá generalmente es un borracho y maldice y le pega a la mamá. Eso lo vemos todos los días, con los amados ajín nuevecitos que van entrando a la Torah. Y entonces, es un choque de ideas en el sentido de cómo educar a todos esos nuevos hermanitos que tuvieron muchos problemas. O mujeres, vamos, hablemos de otra cosa, por ejemplo, no es lo mismo una nena que se desarrolló bien con el amor de sus papás, que fue abrazada, besada por sus papás y que le dieron buena educación, aunque estaban perdidos sin Torah, sin Yashu HaMashiach, pero donde todo fue bendición o un nene así educado. No es lo mismo eso que una hermana llega y se ministra y dice, Roe, me violó mi abuelo cuando era una niña, me violó mi tío, me violó mi papá, me violó un primo o un hermano. Es algo catastrófico. Entonces, esas almas se ministran, por qué no decirlo de una manera diferente, pero todo tiene que ser en amor. Ahora, nuestros papás, bueno, para los que tuvimos la dicha de tener buenos papás, nos educaban enérgicamente y no nos dieron barazos de embalde, que no será el abacados. Vamos a Efesios 5, andar en amor. Amén. Sed pues imitadores del ojín como hijos amados y andad en amor. Ahí está, ahí está, subraya, y andad en amor. Es que si no andamos en amor, los profesores que nos llamaban la atención, los que nos decían, bueno, en el caso personal no es jactancia, pero a lo mejor a ti te dijeron, ¿por qué no cumples con la tarea, no cumples con los trabajos, qué te pasa, no estudias, sacas puro cinco, cuatro? Es decir, ¿qué te pasa? A lo mejor el muchacho tenía problemas, llegaba y los papás se peleaban, se aventaban de platos y se golpeaban. Entonces, todo eso hizo que el muchacho no pudiera concentrarse. Entonces, y andad en amor, ¿otra vez? Y andad en amor, como también Mashiach nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio del ojín en olor fragante. Aleluya, ofrenda y sacrificio, eso lo vamos a entender mejor cuando hablemos de Baikra, Baikra, las Parashot, ¿sigue? Pero fornicación, ni toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a Kadoshim. Ahora, la fornicación, recuerden, no es nada más tener relaciones con una mujer soltera, o sea, más bien, perdón, sin casarse, sin casarse, no. Aquí incluye la masturbación, aquí incluye la masturbación, y entonces está ofendiendo al Eterno a través de su propio cuerpo, a la persona, la fornicación, ¿sigue? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ábaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Mashiach y de lojín. Fíjense cómo dice el 4, ni palabras deshonestas, todo lo que… o sea, lo honesto, el que es honesto dice la verdad, y ya, nada más, eso dice la verdad. Sí, sí, dice Yashu HaMasí, no, no. No, pero eso, lógico, tú cuando rellegaste a esta congregación a la mejor decías, sí, sí, tiene razón este hombre, porque está amenizando la Tanaj. Pero a lo mejor te caí muy mal, o te cayó muy mal la palabra del mismo Eterno. Dice en Isaías, de mí te cansaste, Israel. Ya lo vamos a ver, lo hemos estudiado. Pero para que el Eterno diga eso, de mí te cansaste, Israel. Como si dijera Israel en aquel tiempo, pero ahora, ¿qué será? Peor todavía. Si alguien… ya me tienes cansado, Abba, con tus mandamientos, qué terrible balasfemia, ¿no? Directamente al infierno. Entonces, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, todo lo que tiene que ver con cosas chuecas, que no convienen, sino antes bien acciones de toda Gavá, y lo vamos a ver mañana. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, alguien que se masturba, no va a entrar. Ahora, pongan atención, estos temas son fuertes, pero hay que darlos, ¿de acuerdo? Sí. Yo he ministrado a mucha gente y me dice, es que Roe, de la Kequila Mundial, es que Roe, no me masturbé. Tuve un derramamiento por ver la pornografía. Pero eso ya es masturbación. Por la excitación, nada más, yo no me toqué. De todas maneras, la gente quiere esculparse, o sea, disculparse de su pecado. No está bien eso, eso es una asquerosidad. Eso no le agrada al Eterno. Eso no le agrada. Eso no le agrada. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, la persona se vuelve inmunda, o ábaro, que es idólatra, tiene herencia en el Mahúd de Mashiach y de Elohim. Seis. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Entonces, tú vas bien, tú vas bien en la Torah y de repente llega alguien que le gusta el chisme, por eso dice, no andas chismeando entre tu pueblo. Te empieza a meter la shonjara contra el Roe, contra los ancianos aquí y allá, contra otros hermanos que son kadoshini y que se guardan, y te empieza a envenenar. Entonces dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Entonces, no hagamos eso, no hagamos eso, no hagamos eso. ¿Sí? No seáis pues partícipes con ellos. A ver todos, el 7, omen. No seáis partícipes con ellos. Aleluya. No seáis pues partícipes con ellos. Esta quejila, vamos a, me voy a levantar, esta quejila, pongan mucha atención todos aquí, allá donde nos ven. Esta quejila se llama gozo y paz. No voy a hablar muchas cosas ahorita porque es Shabbat. Yo tuve que hacer ciertas cosas para que quedara con un registro, porque estoy sujeto a las autoridades de la tierra. No iba yo a abrir una congregación, como por cierto hay muchas, que aunque tienen nombre, no están registradas ante el gobierno. Y no es tanto por el temor a la bestia, sino porque son rebeldes. Bueno, fuera de Shabbat, les platicaré, pero esto costó mucho dinero. Entonces, hay un respaldo, gozo y paz. El roe de palacios, los ancianos, los amados ajín de acá, de diferentes ministerios. Llevamos a cabo la Torah de Yahweh, no mandamientos de hombres. Ahora, pongan atención. ¿Cuántos hay acá? Bueno. Que alguien es nombrado roe en otra parte del planeta o en el mismo interior de la república, de parte de gozo y paz. Y tiene este registro, pero invita a otra persona con otra doctrina a que le dé una plática a la congregación. Eso es traición y eso es adulterio. O sea, si yo me estoy respaldando, o sea, X roe en el mundo, se está respaldando en este registro. Y al mismo tiempo que lo tiene, invita a otra persona que no sabe ni cómo se llama, ni quién es, si tiene hijos, si tiene esposa, qué doctrina tiene, etcétera, etcétera. Eso es traición. Ahora, por jalar las orejas y querer poner las cosas en su lugar, no, el robo de palacios es legalista. Se dan cuenta. No, no podemos ser así. Dice la Taná claramente que nos sujetemos a las autoridades de la tierra. Eso dice. Que los ancianos son dignos de doble honor. Eso dice. Pero la gente confunde las cosas y patalea y hace berrinche. Dice, no, ¿por qué? Aunque yo tenga el registro de gozo y paz, yo puedo invitar a quien se me antoje. No es así. Llevamos un orden acá. Porque si no, las cosas se salen de las manos. Y esta congregación cree que Yahshua es el Mashiach prometido a Israel. Guardamos Torah, nos gusta la santidad, nos gusta hablar con la verdad, etcétera, 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 etcétera. Ahora, ¿por qué estoy comentando esto? Por esto, así tal cual, valga la redundancia. Porque hay muchos que aunque tienen el sello, el respaldo de gozo y paz, están siendo traidores. Así, tal cual. Entonces, ¿cómo vamos a andar en amor con esas divisiones o tratando de dividir los rebaños? No se puede. Pero mucha gente está ciega y ve eso como normal. Ve eso como normal. No se puede hacer así, amados. Todo tiene que llevar un orden. Y volviendo a lo que yo ministraba sobre legal o legalismo, ellos ven mis acciones como legalismo. No. Es amor a Yahweh, sobre todas las cosas. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Amor a su bendita Torah y amor a una que gila que el Eterno le plació por su inmensa rajamí, no porque sea yo bueno, no porque seamos buenos, levantar con fuerza y con poder. Nada más. Entonces, yo tengo que ser celoso de eso. Si alguien no es celoso de eso, invita a cualquiera, le da una plática, etcétera, etcétera. Vamos, no es correcto eso y después les platicaré más cosas en vivo, no en privado aquí. En vivo para toda la que gila mundial. O somos o no somos. ¿Sí, Yahshua? Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el adón. Andad como hijos de luz. Entonces, tenemos que andar como hijos de luz. No tenemos por qué escondernos. No tenemos por qué escondernos y decir, bueno, voy a invitar a este, pero no le hablo al Rue Palacios. No, tenemos que andar en luz, seamos honestos, seamos hombrecitos. Sí, Yahshua. Porque el fruto del Roja Codes es en toda bondad, justicia y verdad. Fíjense, es que por eso estoy diciendo, por los frutos los conocéis. La gente que te está difamando, me está difamando como Rue, etcétera, etcétera, como persona. Bueno, no saben que yo voy, trabajo, etcétera, me canso físicamente. Sabes, la espalda me duele porque todas las mesas de cirugía son chaparritas y tengo que estar así, etcétera. Ellos no ven nada de eso. La gente no ve nada de eso. Nada más tira pedradas. Eso es todo lo que sabe hacer. Dice aquí, porque el fruto del Roja Codes es en todo, en toda bondad. O sea, ser buenos, aunque hay un solo bueno. ¿Quién es Yahweh? Y ser justos y andar en la verdad. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Ahora, el verso 10, permítanme leerlo. Cada cosa que yo voy a hacer, ¿qué dije? Cada cosa que yo voy a hacer. Ahora ya lo hiciste personal, pero no se oyó. ¿Cómo? Cada cosa que yo voy a hacer. No contesten, no digan esto. Yo debo de comprobar si lo que voy a hacer es agradable a Yahweh. Esa frase la tengo subrayada desde hace muchísimos años, comprobando lo que es agradable a la don. ¿Será agradable a la don masturbarse viendo pornografía? ¿Será agradable a la don ver pornografía y no tocarse, pero de todas maneras vertir en tierra? ¿Será agradable a la don mentir, tracalear? Préstame este centavo o este dinero y después se hacen y no pagan, etc. ¿Será agradable ser traidor? ¿Será agradable al Eterno si hubo un traidor, Judas? Entonces, el verso 10, amados preciosos, preciosos en el Eterno de Yahshua Mashiach, hay que grabárselo bien, comprobando lo que es agradable a la don. Fíjense muy bien hasta dónde voy a llegar, aunque todavía hay gente chiquita aquí de edad, no porque ya están acá. Hasta en las relaciones íntimas, ¿será agradable lo que tu esposo o esposa me estás proponiendo que hagamos en las relaciones íntimas? ¿Será agradable a la don? ¿Será agradable a la don el negocio que voy a hacer fuera de Shabbat, lógico? ¿Será agradable esto? ¿Será agradable? Ya lo subrayaron. No se oye. A ver, fuerte todos el 10 con ganas. Amén. Más fuerte. Entonces, está hablando de justicia, está hablando de verdad, está hablando de bondad, está hablando de no decir palabras deshonestas, está hablando de que nos amemos, está hablando de todo eso. Antes Shaul, inspirado por el Oaxaca, Godes, perdón, comprobando lo que es agradable a la don. Bendito es su nombre. ¿Será agradable que yo te ministre con fuerza? ¿O que dijera yo, hagan lo que quieran, sea un libertinaje esto? No, todo tiene que ser en orden y bien bonito, porque así el Eterno se agrada. Aleluya. ¿Será agradable lo que hiciste esta semana? ¿Será agradable que no controlaste tus ojos? ¿O que sí los controlaste? Entonces, eso es agradable a la don. Aleluya. Según tu santidad, es tu autoridad. Según tu Kedushah, es tu autoridad. Ustedes no se dan cuenta, amados ajín, porque ustedes tienen sus ministerios. Los amados ajín de Jalel están ensayando. Los ajín de Ajayot de Danza están ensayando, etcétera. Pero sigue llegando mucha gente poseída y bastante fuerte. La semana pasada tuvimos casos bien fuertes de posesiones y de manifestaciones demoníacas dentro de la oficina. Pero vemos el poder de nuestro lojín Yahweh Sebaot. ¿Quién es Yahshua, Mashiach? Entonces, es una guerra. A ver, ¿cómo podía yo enfrentar todo eso si yo fuera un hipócrita, un dos caras, anduviera yo viendo cosa mala, etcétera, no se manejara bien los recursos de la Kejilá, etcétera? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hipócrita? O sea, ¿con qué autoridad iba yo a enfrentar todo eso? No se puede. Pero eso es poco. Lo que viene ya. Lo que viene. Entonces, amados ajín, apartémonos y quizá el Eterno tenga rajamín y nos aparte. ¿De acuerdo? Comprobando lo que es agradable al Adón. A ver, ¿otras tres veces? ¡Omén! Comprobando lo que es agradable al Adón. ¿Otra vez? Comprobando lo que es agradable al Adón. ¿Otra vez? Comprobando lo que es agradable al Adón. Comprobando nada más. Sí, se lo grabarán, se lo grabarán. Comprobando todo. O sea, ¿vas a hacer esto? ¿Será agradable a ti, abacados? ¿Otra cosa? ¿Será agradable a ti, abacados? Todo que sea agradable a él. Y entonces estamos bajo bendición. Siga. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien rependedlas. No participes con los chismosos, con los que hacen la shonjará, con los que difaman. Déjanlos ya, ya déjanlos. Yo aprendí de nuestro Adón, Yashua, bendecir a los que os maldigan. Punto. Y ya. Entonces, así no hay ni rencor, ni odio, ni resentimiento, porque la gente está enferma de resentimiento y de odio. Siga. Porque vergonzosos es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Tremendo. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero el Eterno se da cuenta de todo. Sigue. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Aleluya. ¿Quién es Yashua, Mashiach? Catorce. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Mashiach. Omen. Sigue. Mirad pues con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y los días son malos. Y ahora, peor. Ahora está muy feo ya. Dice, aprovechando bien el tiempo. No tenemos tiempo para ver cosas malas. Nunca he tenido tiempo para eso. Pero ahora menos. Aunque vea mucho tiempo, no tengo tiempo. No me interesan ni los chismes, ni ver cosas feas en internet, ni hacer negocios chuecos. No nos interesa eso. No nos interesa eso. No me interesa eso. Aprendamos esto. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. A ver, repite eso. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sigue. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de la don. Entonces, estaba diciendo, no sean insensatos, sino entendidos. O sea, sean sabios. ¿Sí? No se embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Roja Codes. Aleluya. Es lo que decíamos, sed llenos del Roja Codes. ¿Vienen las fiestas? ¿Qué? ¿Vamos a tomar como alcohólicos? No. No, porque de eso me están llegando varios reportes. Me dicen, oiga, Roe, nosotros nos salimos de una congregación X o Z, donde el Roe se tomaba una botella de pesa en cada fiesta. De vino, perdón. Una botella de vino, perdón. No, eso es borrachera. Eso no debe de ser. Vean cómo. Entonces, los que llegan, ven eso y eso es permitido. Si el Roe lo está haciendo, que se toma una botella de vino en la cena de pesa, el solito está permitido, entonces lo voy a hacer. Vean cuánto atropellamiento, o sea, cuánto problema para las almas. Vamos a presentar doble cuenta. Doble cuenta. Miren, hablaba el Eterno cosas directamente a Moshe. ¿Es así? Hablaba cosas para Aarón y sus hijos. ¿Es así? Y hablaba otras cosas para todo el pueblo. ¿Es así? ¿No se oye? Entonces, el pueblo tiene que recibir cierta instrucción. Pero más instrucción y más santidad, porque hay más responsabilidad y por lo tanto más juicio, a los levitas. Más responsabilidad a los kwanim. Más responsabilidad al kohengadol de aquel tiempo. Ahora sabemos quién es Yashua Mashiach. Ahora, más responsabilidad a Moshe. Tremendo. Esto es igual ahora. Pero la gente no discerne eso. No discerne eso. Entonces, si nosotros, tú que eres autoridad allá, o acá, amados, aquí los líderes del ministerio, etcétera, etcétera, vamos a presentar doble cuenta, veamos eso y vamos a ir profundizando más en la Torah. ¡Aleluya! Siga. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y exaltando al Adón en vuestros corazones. No dice hablando la shonjara, difamando, etcétera. No dice eso. Mira, hay gente que como no tuvo principios, no tuvo educación, no tuvo muchas cosas que muchos tuvimos, y no nos jactamos de eso. Nos da lástima que no toda la gente haya tenido buen ejemplo, pero bueno, es así. Pero ahora tienes buen ejemplo. Tienes la Torah. Tienes a Abraham, a Isaac, a Jacob. ¿Sí? Yo no dije, tienes al Roe Palacios, te vigaste. Tienes a Abraham, Isaac, a Jacob. Tienes a Yosef, que no se dejó de seducir por la esposa de Potifar. Está como ejemplo, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces, ellos no tenían tiempo, ni nosotros tampoco, para estar hablando difamaciones y tonteras y media. No, no, no. Entonces, vamos a hablar entre nosotros con Tehilim, con exaltaciones, con salmos. Aleluya. Cánticos espirituales que te inspire el Ruaj HaKodes, cantando, exaltando al Adon en nuestros corazones. ¿De acuerdo? Aquí lo dice. Siga. Dando siempre gracias por todo al Elohim y Abba, en el nombre de nuestro Adon, Yashu HaMashiach. Entonces, dando siempre gracias, y de eso trata la parasha de mañana. Muy atentos todos. Aleluya. Ahora, el 21 es clave para todos. Amén. Someteos unos a otros en el temor del Elohim. A ver todos. Amén. Someteos unos a otros en el temor del Elohim. Siga. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Adon. Aleluya. ¿Oíste, hermana? ¿Oíste? O sea, tienes que bendecir a tu esposo. Si es un creyente y da buen testimonio en esta congregación, y allá también, tú tienes la obligación, pero por amor, de bendecir a tu esposo, de honrar a tu esposo, de no dar a hablar a nadie, vestir con recato, etcétera. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Adon. Cantidad de veces ahí en la oficina le tengo que decir a la mujer, cállese tantito y deje hablar a su marido. O sea, abundan los jezabeles. Tienes que aprender eso. ¿Saben de dónde viene todo eso? Miren, decíamos que el movimiento feminista nació en el Jardín del Edén. No en Estados Unidos, en los 60s. No. No. Yahweh, nuestro Elohim, puso al hombre mayor que a la mujer. Lo quieras entender a Jod o no. Yo sé que hay muchas que a los Jod que sí lo entienden. Pero el marido es, el hombre es mayor que la mujer. Eso es la realidad. ¿Qué hace el mundo? Bueno, pues, antes había peluquerías, ahora hay estéticas unisex. Pantalones unisex. Camisas o blusas unisex. Gorras. Esta gorra es para hombre o para mujer. Es igual. Ya, se la puede poner un hombre o una mujer. Los trabajos. Es que son oportunidad de, ¿qué hacen los gobiernos, no? De que la mujer ya ocupe puestos del hombre. Eso está mal, porque es antitora. Pero a veces cuesta trabajo entender esto. Para aquella mujer que está acostumbrada a un matriarcado del diablo, que no es más que Jezabel. Respeten a sus maridos. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Adón. A ver, hermanas, ¿se escuchó? Aquí hay muchas casadas. Yo sé que se someten a sus maridos. Yo lo sé, yo lo sé. Pero también hay personas que tenemos que seguir ministrando. ¿Sigue el 23? Porque el marido es cabeza de la mujer. Ahí está. O si lo cambia, ser satánica. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Mashiach es cabeza de la Kehilá. La cual es su cuerpo. Y él es su Mashiach. Aleluya. A ver, el 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Mashiach es cabeza de la Kehilá. La cual es su cuerpo. Y él es su Salvador. Ahora, dije que se llama andar en amor. Este capítulo, porque aquí está en el verso 2. Pero, Roe, usted está ministrando como muy agresivo. No, es que sabes que como la gente confunde las cosas, ajabá, o sea, el amor, implica también obediencia. Pero si no se obedece, son unos pleitos entre la pareja que se dice mesiánica. Y entonces el papá o la señora le falta el respeto al hermano. Hay problemas con los hijos. Eso es de todos los días. Y desgraciadamente por miles de casos aquí. Y la bestia viene con todo. Y a Asha a Mashiach le reprenda. Y la gente perdiendo el tiempo en sus tonteras. Sigue. Así que, como la Kehilá está sujeta a Mashiach, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Todos el 24. Ahora el mandamiento es mutuo. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Mashiach amó a la Kehilá y se entregó a sí mismo por ella. Aleluya. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como. ¿Cómo se va a demostrar el amor hacia la esposa? Lo primero, siendo fiel. Si la persona es infiel, no, pero no se ha acostado con otra. Sí, pero ha mirado a otra mujer con deseo. Eso es infidelidad, quiere decir que no le ama tanto, ¿verdad?, a su esposa. Dice el rey Salomón, inspirado por el Baja Códice, deleítate con la mujer de tu juventud. Aleluya. ¿Cuántos viejos hay acá? No, tú eres joven. ¿Cuántos viejos hay acá? Todos son jóvenes. Pero si son más viejos que yo, por favor. Con todo respeto. ¿Cuántos viejos hay acá? ¿Estás o demasiado viejo o no? Porque ya no hay gritas. ¿Cuántos viejos hay acá? Sí hay viejos, o sea, hay gente grande ya. Entonces ellos se deleitan con su esposa. Bendito es el abacadosh. Sigue. Para apartarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aleluya. O sea, tratemos a nuestra esposa así como Mashiach trata la quejila. Sigue. A fin de presentársela a sí mismo, una quejila esplendorosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese kadosh y sin mancha. Aleluya. Aleluya. Esto vamos a mencionar también a las parashot. Sigue. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Bendito es ya. Es que la palabra es más clara que el agua. Sigue. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Mashiach a la quejila. Sí. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Mashiach y de la quejila. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marino. Voy a decir algo para que se entienda después las parashot. El sumo koen, o el koen haadol, tenía que ser perfecto en muchas cosas. Las traducciones están mal hechas, pero en el original hebreo dice que no tenga muy pobladas las cejas. Fíjense. Que tenga la nariz perfecta. Que tenga la boca perfecta. Estoy ya parafraseando algunas cosas, pero que no tenga rotura de ningún hueso. ¿Por qué? Porque el koen haadol era prototipo de Yahshua HaMashiach, perfecto, y no fue quebrado ningún hueso en Yahshua. El koen tenía que ser, tenía que casarse con una virgen. ¿Sí recuerdan eso de Mbaicrá? Ya lo vimos. No se podía casar con una mujer, una ramera, no. O una repudiada, tampoco. Tenía que ser virgen. Y entonces es prototipo de Mashiach. Él viene por una virgen, no por una prostituta. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Como vírgenes o como una prostituta? ¿Como una ramera? ¿Cómo? Alguien que hace cosas malas de una u otra forma está comportando como eso, como una prostituta, como una ramera. Él viene ya, bendito es Yahshua HaMashiach. Viene lo peor antes, la gran tribulación ni la ira. El Eterno nos tenga rajamín y nos salve de la ira. ¡Aleluya! Pero vamos, no debe de haber temor, tiene que haber Shalom, pero va a haber Shalom si vivimos en Kedusha. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces dice el 33, por los demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. A ver, nada más las ajayot, aquí y allá van a leer el 33. ¡Omén! Por los demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Pero es que desgraciadamente se vienen arrastrando tantos vicios, tantas cosas de la sociedad. Porque lo he ministrado en los audios de liberación. La gente viene del mundo, todos venimos del mundo y la concupiscencia, todos, incluyéndome a mí, todos. La cuestión es que unos fueron más dañados, otros menos dañados, otros tuvieron menos educación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una vez ya en Torah, todos debemos ser iguales. Es en amor, en bendición, en sometimiento, ¿de acuerdo? Pero desgraciadamente no hay eso. Tiene que haberlo. Y rápido, porque el tiempo ya es muy corto. Capítulo 6. Sobre todo por lo que viene el capítulo 6. Permanecer firmes en la batalla. Permanece firme, no apostates. Permanece firme en la batalla. Y es una batalla terrible la que se les está librando ya. Permanecer firmes en la batalla. Una niñita en Canadá empezó a nevar en estos días en Canadá y una niñita salió al patio y entonces le dijo a su mamá, quiero ver cómo, porque ellos están de viaje allá, quiero ver cómo neva. Y entonces la niñita empezó a ver cómo nevaba y abrió la boca a la nena de gozo de ver cómo nevaba y le cayó una bolita de nieve en la boca. Cuando le cae empezó a sentir un ardor terrible y empezó a gritar desesperadamente. Entró a su casa. Su mamá se asustó mucho porque pensó que se había roto algún tobillo, alguna cosa grave le había pasado, pero gritos. Y era la fibra que están echando. Qué terrible, ¿no? No sé si me di a entender. O sea, tóxicos. Entonces, vamos. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué mundo estamos viviendo? Eso fue antier. ¿Qué mundo estamos viviendo? Ya no es normal, amados. Tenemos que entender eso. Y tú como mesiánico, yo como mesiánico, ustedes como mesiánicas. Mucho cuidado con cada paso que demos, amados. Capítulo 6. Entonces, estar firmes en la batalla. ¿De acuerdo? Sí. Amén. Hijos, obedeced en el Adón a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa. Ahora voy a hacer alguna aclaración. Voy a ir adelantándolas para yo porque queremos hablar. Hijos, obedeced en el Adón a vuestros padres. Cuando dicen, hay dos mandamientos en la Torah. Uno dice, honra a tu padre y a tu madre. Y el otro dice, teme a tu madre y a tu padre. Está al revés. O viceversa, más bien, no al revés. Honrar es darle dinero al viejo o a la viejita para que viva. Eso es honrar. Y temer es amarle. Entonces, honrar, del hebreo, digamos, es honrarle, darle dinero, darle para su sustento. No hacerse el guaje ahí, como decimos aquí en México, el tonto. Ya te traje una despensita, como tanto le hemos hecho una de medio kilo ahí, de cosas que no valen la pena. No, hay que honrar. Honrar es bendecir, dar plata, dar plata a los viejos que nos cuidaron tanto y nos amaron tanto. Y lo he ministrado muchas veces. Un papá sostiene a 10 hijos. Y ya cuando es viejito, 10 hijos no pueden sostener a un papá. ¿Se acuerdan de esa lección? Entonces, honrar quiere decir dar, temer quiere decir respetarlos, no hacerlos enojar, etcétera, etcétera, etcétera. Siga. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento como promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, si se bendice a los padres se tiene larga vida y es uno bendecido en todo. Sigue. Y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación de la don. Ahora ve cómo está el mundo. Los muchachos hacen lo que quieren, se drogan en la nariz del papá, etcétera, etcétera. El propio papá, yo te lo digo como médico en los casos que veo, el propio papá va y le paga a una prostituta para que se acueste con su hijo y le enseñe a hacer el amor. ¿Cómo ves? Pero esto ya, o sea, y en los dance table, te pago para que veas a las mujeres, hijo. Es que mundo de demonios ya, eso ya está horrible, amados. Sigue. Y siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón, como a Mashiach. Aleluya. Entonces hablando también de los siervos. Sigue. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Mashiach, de corazón, haciendo la voluntad de Elohim. Siempre haciendo la voluntad de Elohim. Recuerda la frase que vimos, comprobando lo que es agradable a la don. ¿Cómo dice? Comprobando lo que es agradable a la don. Eso. Sigue. Sirviendo de buena voluntad, como a la don y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá de la don, sea siervo o sea libre. Recuerda lo que hablamos sobre los esclavos, ¿sí? Pero en Jobel tienen que ser libres, a fuerza, aunque le hayan ahorrado la oreja. De eso ya hablamos y vamos a hablar más. ¿Sigue? Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que la don de ellos y vuestro están los shamaín y que para él no hay excepción de personas. Aleluya. Y entonces es que el que dice vosotros amos, o sea, el patrón hace lo que se quiere y luego cuando son disque mesiánicos no dejan salir a los hermanos que de veras aman a la vaca 2 a venir temprano a Shabbat. Eso es en todo el mundo, en todo el mundo, en las congregaciones de gozo y paz. Entonces, hay alguien ahí como patrón y no, no, pero es que tengo un ministerio, usted me dijo que yo podía salir, usted también es mesiánico, sí, pero no te vas hasta después. Qué terrible. Sigue. Por lo demás, ajimíos, fortaleceos en el adón y en el poder de su fuerza. Aleluya. Entonces, fortalecernos, fortalecernos. Sigue. Vestíos de toda la armadura del ajim para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. El diablo, ya como se le reprende, va a acechar todo el tiempo. Va a lanzar dadazos todo el tiempo, a todos, sin excepción. Y ministré en el audio de liberación que no, muchos dicen, no, yo no quiero hablar del diablo, pero tú crees que si no ministras sobre estas cosas, el diablo no se mete contigo, con tu salud, con tu economía, con tu familia, con tus hijos. Se hace guerra espiritual en Kedusha. El diablo de toda manera se mete. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en la adón y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Elohim para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. El 12 lo sabemos todos, lo vamos a leer juntos. Omen. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y están cayendo ya esas potestades. Por eso el ambiente se está poniendo peor. Más secuestros, más asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo decía antes de entrar con nuestros amados a la gente de internet, se están haciendo marchas por la paz en todo el mundo. Pero esas marchas no llevan a nada. La única shalom viene del eterno y guardando la Torah lógico. O sea, si la gente va con queremos paz, queremos paz, se visten de blanco, etcétera. Pero ellos mismos no tienen paz porque también son pecadores. Entonces nosotros, ¿cómo se logra la paz? La paz ya no se va a lograr hasta que venga Mashiach Yashua y ponga a cada quien en su lugar y todo en orden porque Él es el Eterno. Pero nosotros podemos tener shalom desde ya a pesar de que hay pruebas y problemas y dolores de cabeza. A veces, tenemos shalom. A ver, quiero andar en esto. Estas fiestas las vamos a pasar en shalom. Felices. Tú disfruta de la fiesta. No hiciste un viaje tan largo para estarte lamentando por lo demás. Tú disfruta la fiesta. Llénate de ruagacodis. Deja los problemas aparte y deja los problemas que yo tenga que resolver como rueda con los ancianos a mí y a los ancianos. Ustedes disfruten de la fiesta. ¿En qué ducha? Aleluya. Porque si yo te contara lo que se tiene que enfrentar en las fiestas, uf, empezando por la lucha espiritual. A ver, ¿tú crees que el diablo se queda muy contento con un grupo bonito de esta quejila local y vengan muchos de otras partes a celebrar la fiesta de Yahweh? ¿El diablo va a estar contento? No, hay mucha lucha, hermanos. Yo tengo que orar en cada fiesta para el cabo del eterno. Ayunar, Abba, que a todos bendice a mis amados. Que lleguen con bien, que pasemos la fiesta en shalom. Yo tengo shalom porque te tengo a ti, Abba, etc. a orar y ayunar. Por eso mínimo un ayuno antes de la fiesta. ¿Omen? ¿Soy yo? 13, ¿Omen? Por tanto, tomad toda la armadura del ojín para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, el día malo es este. No se está refiriendo al día malo, al día de Yahweh, no, no, ese es un día de justicia. Se está refiriendo y eso ya lo está filmado como triunfar sobre las acechanzas la obra de Hasatán y a su amistad le reprenda. O sea, hay momentos de cierta tranquilidad porque el diablo se aleja para estudiar más nuestros puntos de flaqueza y poder atacar por ahí. Entonces, ese es, cuando viene el día malo esos son los ataques, pero ya antes nos preparamos. Revisen eso, ya está grabado y filmado, se han hecho muchas, se han dado muchas enseñanzas sobre eso basado en la bendita Tanakh. ¿De acuerdo? Sí. A ver, explico. ¿Te ha pasado que hay días que te sientas más tranquilo? ¿Sí o no? Como que nada pasa y hay otros días que estás inquieto, angustiado, no sabes por qué, son ataques o estaba sano y de repente te enfermas. No todo es satánico, pero la gran mayoría sí. Entonces, está refiriendo a ese porque si no estamos preparados, cuando alguien se enferma todo el tiempo están maldiciendo, así hacen los pacientes, goín. ellos dicen así, perdónenme, maldita enfermedad, ¿por qué me duele acá? ¿Por qué? Doctor, quíteme este maldito dolor, así, así te lo dicen. Terrible, ¿no? Pero nosotros no, sabemos que el Eterno permite esas cosas y con resignación aceptamos esa prueba. Aleluya. Sigue. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Si alguien no se viste con la verdad, ¿quién es Yahshua, Mashiach? Entonces no tiene ninguna coraza, menos justicia y entonces el diablo lo hace pedazos. Sigue. Y calzados los pies con el apresto de la besorada de la Shalom. Para ir a predicar Torah. Son bendecidos los pies de los que anuncian la Torah. De eso se trata el lavado de pies para Pesaj. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. El escudo de la fe, perdón, el escudo de la fe, el escudo de la fe. Entonces decía yo en una administración que el escudo tiene que ser más grande que yo porque si no es más, en lo físico digamos, si no es más grande que yo, llega un dardazo y me pega. Entonces la fe tiene que ser más grande. Vamos, es un ejemplo. Si alguien mide, no sé, 1.70, su escudo tiene que ser más grande. Es un decir en lo físico que ese no será en lo espiritual. Tiene que ser más grande, ¿de acuerdo? Y fe es creer, confiar y obedecer. Siga. Y tomada el yelmo de la salvación y la espada de Roja Codes que es la palabra del Ojim. Entonces es la espada de la bendita Torah que penetra hasta la médula de los huesos. Aleluya. Amados, si no estamos firmes, por eso se trata de que estés firme, permanecer firmes y si no estamos bien vestidos con todo esto, pobres de nosotros o pobres de nuestros hijos. Y como tú te olvidaste de mí, yo me olvidaré de tus hijos. ¿Está en Oseas 4, 6? ¿Sí está o no está? Entonces cuidado, tengamos cuidado. Tienes hijos, ámalos, bendícelos. Pero ¿cómo un papá viendo porquería y media queriendo que sus hijos sean guardados de todo lo que viene? Cuidado. Vamos a tener más cuidado todos. Siga. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Roja Codes y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los kadoshín. Orando en todo tiempo y ya está ministrado en varios audios que si entras a bañarte, ya dije que eso no es ser impúdico ni nada, ya lo expliqué en varios audios. Y tú te estás bañando, tú estás exaltando porque vamos, dejemos lo religioso. O sea, no vamos a mencionar el nombre en ciertas áreas, lógico, pero exaltamos al Todopoderoso en todo. Estás haciendo la comida, estás partiendo las papas, aleluya. Exaltando, lavando, yo consultando cada quien en su trabajo todo el tiempo exaltando a la vaca dos. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Roja Codes y velando en ello con toda perseverancia, o sea, el que persevere, el que persevere y súplica por todos los Kadoshim. Entonces, oramos por todos los Kadoshim. 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio de la Besorá. Por el cual, soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Por qué dijo aquí embajador? Ya había embajadores en aquel tiempo. Un embajador va a un país, a otro país, nada más hacia… Entonces, sería un… A ver, perdón, un secretario de Estado y se acabó, pero no, es un embajador. Entonces, en el caso de Shaul, embajador y la ciudad de embajador en varios países, por así decirlo. Sigue 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber tíquico, ajamado y fiel ministro en el Adón. Aleluya. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Es muy importante eso. Que un roe de testimonio también, un shaliag, un aví, un more de Torah, haya testimonio de lo que hace, que no haga nada en secreto, cosas raras ahí. No, 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 todo se tiene que saber. Hay cosas ya personales, como en tu caso, en tu caso, en tu caso, o en mi caso ya esas cosas ya no se tienen que platicar, son cosas personales y se acabó. Pero en cuanto al ministerio, no tenés por qué guardar secretos. Amén. Aleluya. Bueno, sigue. El cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Siempre entonces los siervos del Eterno van a consolar. Esto es un consuelo para ti. Y tú dirás, pero qué clase de consuelo. Te estoy diciendo, sé cada dos para que nos guarde el Eterno. Eso es un consuelo. Pero no, muchos lo ven, legalismo. No. Es legal, es Torah, es ley, es Torah. Se acabó. Sigue. ¿Sí? Y tú, su 훨씬 funding, 2, 1, 2,